Yo te extrañaré Terno por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían no importantes Son las que más y nada en mi mente Para acordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Cuentara una voz Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé No llores por mi 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 Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es como Puede esparcirse En un momento Era un momento difícil Nada triste Nada tenía que ser Dale un abrazo que está a tu lado How can't be a day How's the person next to you? You need to be in uniform How's the person next to you? Better more, you're not alone No matter when you go through You're not alone Abraza que está a tu lado Y dice, no importa, nunca está solo No importa si estás solo Estoy aquí And give me a hug, I'm here Take this moment To understand that God is good No importa, no importa, no importa, no choice No llores conmigo No estoy en la vida Quiero de ti No desiste No te lo hago No te puedo Descansar No llores conmigo Es un momento difícil Pero aquí he sido cuando Las familias se unen Quiero que se haces Que me da esa luz Y cuando te doy por ti Espero verte aquí No te extrañaré Es un momento difícil Pero la unidad da la fuerza It's a hard moment But when you unite it It gives you strength Our next speaker He's going to be the danger You can't hear it It's a hard moment You can't hear it It's a hard moment It's a hard moment So good Let's talk to you Let's talk to you Let's talk to you Gracias.